Hola, hoy cocino una tosta de jamón y tomate acompañada de una ensalada que contiene rúcula y otras verduras. Como ingredientes, una hogaza de pan, jamón ibérico, una cebolla, dos tomates, queso para gratinar, un vasito de vino blanco y la ensalada. Comenzamos cortando la cebolla en juliana y el tomate en rodajas. Ahora pochamos la cebolla a fuego muy lento, estará casi una hora. En la mitad de la cocción añadimos unas gotas de vino blanco. Cuando esté lista, retiramos. Cortamos el pan en rebanadas. Y lo metemos al horno para gratinarlo un poco por los dos lados. Y a colocar los ingredientes. La cebolla. El jamón. Que dan ganas de pararse aquí. Pero seguimos con el tomate. Y una cantidad generosa de queso para gratinar. Y al gratinador. Mientras se gratina, preparamos la vinagreta. Alineamos la ensalada. Y esto está listo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!